El periplo del primer secretario del Comité Central y Presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, como parte de la visita de trabajo a la provincia, inició por el lote número 3 La Gabina, perteneciente a la empresa agroindustrial de granos Fernando Echenique. En intercambio con directivos y trabajadores, el mandatario conoció sobre el programa de desarrollo arrocero que se impulsa en el territorio granmense. Díaz Canel se interesó por el empleo de productos orgánicos como Eluminax, de probada efectividad para fortalecer las plantaciones arroceras, y sustituyente de entre un 35 y 50% del nitrógeno que se emplea durante el cultivo. Elaborado por el riocautense René Urquiza Batista, campesino extensionista de la Cooperativa de Créditos y Servicio Enrique Moreno, el biofertilizante es un producto base restaurador de los daños causados a los suelos agrícolas, conoció el jefe de Estado. De valioso, calificó el empleo del Uminax e indicó incrementar su producción, así como extender la experiencia a otros territorios del país. Acompañado por el miembro del Buró Político y Secretario de Organización del Comité Central, Roberto Morales Ojeda, y las máximas autoridades de la provincia, Díaz Canel, se interesó además por el sistema de ingreso de los trabajadores, la creación de colectivos laborales y las modalidades de la empresa para lograr diversificación de sus producciones. Hasta el Centro de Elaboración de la Empresa Municipal de Comercio y Gastronomía de Río Cauto llegó el presidente cubano. Allí conoció sobre las formas de gestión que se emplean para la elaboración de diversos surtidos con materias primas locales y los encadenamientos con los nuevos actores para lograr estabilidad en las producciones, cuyo destino son las instituciones de salud, educación y la venta al pueblo. En reunión de trabajo con directivos de la provincia, Díaz Canel chequeó las prioridades y compromisos en el orden económico y social y las proyecciones de trabajo para el presente año. A fin de avanzar en todos los aspectos, los núcleos de la organización política deben lograr un mejor funcionamiento, sentenció Morales Ojeda al evaluar el trabajo desempeñado durante el año anterior. Por su parte, el presidente cubano destacó que las nuevas medidas aprobadas buscan dinamizar y reordenar la economía, de ahí su necesaria implementación. Díaz Canel agradeció al pueblo de Riocauto por las muestras de cariño y apoyo en la consolidación del proyecto. El proyecto social cubano llamó a fortalecer la unidad en aras de vencer las dificultades. Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.